9.05 minutos que estamos celebrando el triunfo de José Laluz El diputado del liderazgo responsable de la seguridad militar El poder de pánico, el gobierno electrónico Me falta un punto Como siempre inicio con la palabra de Dios Uno de los versículos de la Biblia que más me gusta Porque se corresponde con lo que voy a decir Primera de Pedro 5.5 Primera de Pedro 5.5 Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Repite eso, Eury Para que lo que tan soberbio Eury, repite el de ayer Eury, repite el de ayer Ese de ayer Fue de inicio de la semana Claro, lo pongo hoy porque se corresponde con lo que voy a decir Revestidos de humildad Además Marcia me quiere ahora de que convertimos Claro, tú vas a llegar lejos Y ahora en el Congreso más porque vas a defender muchas posiciones de nosotros Revestidos de humildad Primera de Pedro 5.5 Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Miren ¿A quién se lo diriges? A mi comentario tiene que ver con esto ¿Por qué? ¿Por qué eso está dirigido a Luis? No está defendiendo el derecho Ok, pero En mi comentario Eury, yo te dejé hablar tranquilito No me metí Vamos a escuchar Eury Miren lo que es Miren Yo he dicho He etiquetado Y lo dije el lunes Y lo reitero hoy Que el triunfo de Danilo Es el triunfo de la humildad ¿Por qué? Porque los tiempos modernos Implican que los líderes Usted valora a un líder Ahora mismo en estos tiempos En función de cómo se maneja En función de sus frutos Como muy bien dice la Biblia Mateo 7.20 Por sus frutos los conoceréis Pero esos frutos tienen que ser En función de lo que siembra Si un líder siembra soberbia Va a cosechar soberbia Si siembra violencia Va a cosechar violencia Si siembra odio Va a cosechar odio Si siembra humildad Va a cosechar humildad Y miren la diferencia Yo no quiero Yo a Luis lo quiero mucho Lo respeto mucho Creo que ha sido un gran ganador Lo dije desde El lunes yo dije Uno de los grandes ganadores De este proceso Ha sido Luis Abinader Pero va a depender De cómo lo sepa interpretar Y particularmente creo Que él no lo está Sabiendo interpretar Y voy a hacer lo siguiente Miren ¿Por qué ese éxito De Danilo De 60 y pico por ciento? ¿Y por qué Esa situación de Luis De un 30 por ciento? Veamos por los frutos De cada uno Posterior al proceso electoral Danilo Al celebrar su triunfo Llama a quienes lo enfrentaron A trabajar juntos Y dice Yo no soy el presidente De Amada del PLD Yo también soy el presidente De esas personas Y quiero trabajar Con ellos juntos Unidos Porque el país Está por encima De todos nosotros Que lo haga de verdad Estoy hablando Espérate Yo te dije a ti Es decir Ese es el mensaje De Danilo Medina El mensaje de Luis Hay fraude Ganó imponiendo La junta no sirve Nadie sirve Nadie sirve Nadie sirve Es decir Mientras uno Y ahí está la fortaleza De ese sentido Se muestra humilde Y le tiende Un ramo de olivo A los otros Los otros Actúan con prepotencia Arrogancia E insensatez Posterior al triunfo Que hace Danilo Se va al Palacio Nacional A seguir trabajando A seguir siendo El presidente De la república A seguir inaugurando Escuelas A seguir desarrollando Proyectos A seguir teniendo Esa visión De fortalecer el país A mirar el que hace Va a erigirse Como jefe De juntas municipales Que no le corresponde Va a proclamar Ganadores Que no le corresponde Por un problema Interno De su partido Bueno Pero que resuelve El problema interno De su partido De otra manera No con los mecanismos Institucionales Un líder No puede dejarse Dirigir De quienes Él dirige Porque pierde La condición De líder Entonces Una acción incorrecta Danilo Acepta con humildad Todo lo que hace La junta Incluso en un momento Dijo Como quiera la junta Que se cuente Como ella quiere Ella es la que sabe Porque ellos son Los responsables Del proceso Que vengan Todos los observadores Del mundo Que quieran A mi no me interesa Porque el problema Es que la gente vote Y que vote por mi Es decir Un respeto A los mecanismos A las instituciones A los observadores Luis Da un discurso Donde llama Sinvergüenzas Deshonestos A los dos mecanismos Más importantes Donde debe ir Él a canalizar Sus quejas Donde debe ir A canalizar Sus derechos Que lo tiene Porque es verdad El que ganó Hay que darle Su ganancia Pero usted tiene Que tener un poquito De cuidado Usted tiene un poquito De respeto Un poquito De ecuanimidad Es decir Si usted Donde va a terminar Exigiendo Que se le respeten Sus derechos Es donde Dos mecanismos Que usted lo llama Sinvergüenza Que usted lo llama Poco serio Que usted lo llama Que no debe estar ahí Que yo no debe ir Nunca a eso ¿Qué usted está haciendo? Usted está sembrando Odio Y creando Unos Polvos Que le traerán Una tormenta Que después no puede decir Que por qué se creó Exactamente lo mismo Que está haciendo Que está haciendo En todos los pasos Que ha dado En los últimos días Entonces la estatura De un líder Se mide en función De sus actos Y de su visión Frente a quienes dirige Danilo Actúa como un estadista Como un hombre Que mira más allá Del momento Y de las circunstancias Yo lo he dicho Históricamente En cada momento Danilo En el 2007 Cuando perdió No me canso de decirlo Dijo Me venció el Estado Pero al otro día A todos los que estábamos Con él Nos llamó a trabajar Por Leónel Fernández Así mismo Nos llamó de una vez Todos El perdió Está por encima mío O sea La estructura El país Está por encima mío Yo seré presidente En algún momento Pero ahora Váyanse a trabajar Por Leónel Fernández Que fue lo que debió hacer Luis Abinader En vez de arremeter Contra Danilo Diciéndole que hay fraude En vez de arremeter Contra la Junta Y el Tribunal Superior Diciendo que son Unas sinvergüenzas Y unas gente Poco honestas Lo que debió Fue reconocer humildemente Que la gente No votó en su mayoría Por él Pero que en una gran parte De la nación Votó por él Y que simple y sencillamente Él va a canalizar Para fortalecimiento De la democracia Los mecanismos institucionales Miren Esas visitas De él Que son O sea Él tiene todo el derecho De visitar el país completo Nadie se lo quita Ustedes por eso Hasta lo reciben Ahora Viéndolo Con tranquilidad Y con objetividad Es una perturbación Es un llamado a la violencia Es exacerbar el ánimo De quienes quieren protestar En contra de la Junta Por eso están todas militarizadas Aunque él no quiera Y es posible que él no quiera Es posible que de verdad Lo que está haciendo Tratando de no dejar solo A quienes él representa Pero esas visitas A las juntas municipales Lo que exacerba Es el ánimo caldeado De sus militantes Que él debería bajarlo Miren Si Luis ahora mismo Llama a la calma A que sus militantes Todos esperen tranquilos Y a que vamos a canalizar Se crece Ante el país No solamente Ante sus militantes Porque él está pensando En sus militantes Pero el país Está por encima De sus militantes Un líder No puede pensar Nada más en los suyos Porque cuando piensa Nada más en los suyos Se hunde Un líder Piensa en todos Para que los suyos Los ayuden a dirigir A los demás Pero no al revés Por eso es que Debería él Sentar simple y sencillamente Está temblando Hay un temblor de tierra Duro Es cierto Está temblando la tierra En este momento Señores Tranquilo todo el mundo Calma Calma El señor tiene control de todo En paz Tembló la tierra En paz En paz Calma y paz En este momento Este es un llamado A la nación dominicana Todos en calma Ya pasó el temblor Ya pasó Pero tembló un momento Recordar la teoría De algunos expertos Sentimos el sacudión No ha pasado nada Ahora mismo tembló otra vez Es liberación De energía Sin generar daño Correcto O sea mientras sea Todo así Temblores Pequeños Tú no sabes Lo que ha pasado En otro sitio Depende de donde fue Bueno vamos a buscar Información sobre eso De una vez la barba Lo que estamos Decía que miren Mantener la calma Que no haya Para que no hayan Temblores electorales Sí Luis lo que debería hacer En este momento Si yo fuera asesor De Luis Abinader De que quédense tranquilos Y dejen que No 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 Ustedes ganaron Se queden Los que perdieron Oye estoy hablando Yo no tú Que yo le diría A Luis Abinader Ah no pero así no No lo yo diría Eso es pasión Exacto Que yo le diría Luis Abinader Siga defendiendo a los suyos Eso es verdad Usted es el líder de ellos Ahora piense primero En el país Antes que en los suyos Entonces ¿Qué es la vida correcta? Calma Luis no quiere Que haya muerto Pero perdón 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 No perdón Luis no quiere Que haya muerto Luis no quiere Que haya muerto En el país Nadie quiere Que haya muerto Entonces Si las acciones Tuyas estimulan A que gente Vaya a las juntas A las juntas electorales A protestar Y a crear problemas Llama directamente Y diga Yo no quiero Que nadie proteste Ni que me goma Ni vaya a alterar Nada Dejen que los organismos Funcionen Tráiganme todas las pruebas Miren Yo voy a poner Ahora mismo Un centro De pruebas de fraude Venga Tráiganmela Todos aquí Y entonces Juntos Vengan todos Vamos a A donde Tienen que resolver eso Ah bueno Usted no cree en eso Usted se creó Entonces un problema Busca entonces otra vía Pero si usted No cree en esos mecanismos No cree un problema Al país Porque está dañando Usted está dañando Su presente Y su futuro político Porque cada vez Que hay un muerto Ese muerto Se le pega a la situación Que usted ha generado Aunque usted no sea el responsable Pero a la situación Que usted ha generado Entonces Calma Tranquilidad y paciencia Ecuanimidad sobre todo Un líder Que no sabe manejarse En situaciones difíciles Pierde la condición de líder Entonces Luis Abinader Merece Necesita Y el país Necesita Que él siga siendo un líder En otro orden Finalmente Miren Los partidos pequeños Y los líderes De partidos Minoritarios También necesitan Un poquito de humildad Lean Primera de Pedro Cinco Cinco A todos estos partidos Que no llegaron Al uno por ciento O a los que llegaron Al uno como Alianza País Y PQDC Léanse Primera de Pedro Cinco Cinco Revestidos de humildad Dios No le gustan Los soberbios Y bendice A la gente humilde Es decir Hermano Usted no sacó Al uno por ciento Perfecto Reconozca Miren la humildad Una de las cosas Que más ayuda El pueblo no me respaldó Yo voy a evaluar Que es lo que ha pasado Voy a revalor Es un llamado interno Vamos a ver Que fue lo que pasó ¿Por qué mis propuestas No pegaron? ¿Qué es lo que está pasando? O sea ¿Por qué a pesar de tener Buenos planteamientos Buena gente? Porque tienen buenos planteamientos Y buena gente Nadie dice que no Buenos planteamientos Y buena gente Algo está pasando Entonces No le eche la culpa Al otro Es decir No es verdad Que Danilo sacando 62% Es porque hizo fraude Eso no es verdad Si tuvieran 44, 43 45, 42 Perfecto Te puedo alegar Pero La diferencia señores Es de millones de votos Millones de gente No puede estar equivocada Entonces ¿Quiénes están equivocados? Lo que reiteradamente Caen en esa situación Porque le falta Un poquito de humildad La humildad es decir Señores Nosotros Miren Los 4 o 5 candidatos presidenciales Que no sacaron el 1% Debieron los 5 Hacer una rueda de prensa Diciendo Nosotros vamos a evaluar Que pasó con nosotros Que bueno que la democracia Está funcionando Que bueno que estamos caminando Y a pesar de que hay situaciones Como pasan en todas las elecciones Del mundo Hay situaciones Donde van a hablar Que los mecanismos funcionen para eso Nosotros Vamos a ver Que vamos a hacer Para fortalecernos Y de cara al próximo proceso Tratar de hacer Un mejor desenvolvimiento Eso es lo que Hace un líder Serio Eso es lo que hace Un líder con visión Eso es lo que hacen Líderes de verdad Lamentablemente Con este tipo de asuntos Lo que están es Estimulando odio Estimulando violencia Y haciendo cada vez más Que la gente No crea en sus propuestas A estos amigos Todos son mis amigos Recuérdense que yo Duré de la izquierda Entre 25 y 30 años Y nunca fuimos Una opción electoral Y cuando Siendo yo Dirigente de la izquierda Decía Vamos a analizar Por qué nosotros Andamos por un lado Y el país Anda por otro Y fue incluso Uno de los que estimuló Que nos metiéramos En farándula Que nos metiéramos En deporte Que nos metiéramos En muchísimas cosas Porque la sociedad Iba por un lado Y nosotros Iba por otro Nunca nos iban a conocer Ni a saber Lo que estábamos planteando Eso es lo que pasa Lo que pasa Es que estos partidos Minoritarios Creen que simplemente Protestando Va a haber favor de ellos No es protestando Es actuando Acorde con la gente Al lado de la gente Y trabajando Para que la gente Asuma Nuestras propuestas Bueno Son las 9 Son las 9 19 minutos José La Luz Bueno Julio Yo pienso que debemos Tomarnos un minutito Antes de mi comentario Y Buscar información Estamos en eso Estamos en eso Le estoy pidiendo A todas las redes A toda la gente Que están conectadas Que nos manden info Para ver Estoy siguiendo Las cuentas de ellos Vamos a abrir Los teléfonos A ver que Exacto Para actualizar La audiencia Y luego Seguimos Vamos a ver Señores Vamos a ver Usted sintió El temblor Y si alguien Tiene alguna información Buenos días Buenos días Buenos días Sí Adelante Estela de Gascoy Lo sintió En Gascoy Correcto En Gascoy Yo nunca tuve de acuerdo Con el voto Mano a mano Ok Escúchame Estamos en el temblor Ahora Usted sintió el temblor Sí Lo sentí Estoy aquí Cerca de Herrera Cerca de Herrera Se sintió bastante Fue fuerte Fue fuerte Vieron ya el rango Gasco Herrera Sí Sí Cómo no Buenos días ¿Sí usted? Sí Lo sentí aquí En el ensanque Paraíso Al mismo tiempo Que ustedes lo sintieron En el ensanque Paraíso Paraíso Bueno más o menos Buenos días ¿Sí usted sintió El temblor? Buenos días Julio Sí Sí Habla Senera Guzmán Yo vengo por la 27 Sí Escuché a ustedes Pero yo no lo sentí Pero veo toda la gente Del Banco Reserva Aquí Que salieron Afuera Sí todo lo veo Afuera Entonces algunos edificios Parecen que evacuaron Buenos días Adelante A nivel carrozario Aquí en Santo Domingo Breve y fuerte Resulta ella José me confirma Que es verdad Que volvió a temblor Fueron dos veces Adelante Sí Por aquí por Herrera Se sintió fuerte Fuerte Sí muy fuerte Muy fuerte en Herrera Muy fuerte Buenos días Si usted Cómo sintió el temblor Yo lo sentí Y al poquito rato Ustedes también Lo estaban mencionando Yo resido aquí En Casino Adentro Ok Yo en Suero De Santo Domingo Oeste También reporta Que lo sintió Cómo no Y usted Sintió el temblor Sí Buenos días Aquí en la caoba En los edificios Se sintió fuertemente En los edificios De las caobas Muy fuerte Me reportan Los alcarrizos También Cómo no Buenos días Si usted Sintió el temblor Bayona Sí aquí en Jaina En Jaina Lo sintió En Jaina En Santo Domingo Norte Cómo no En los alcarrizos En Bayona En la independencia ¿Y usted sintió el temblor? Sí Buenas Sí En la charla Durísimo En la charla Con la carretera Tengo reporte También de San Francisco De Macorí De José Rafael Tejada De Intec De Miguel Escala De Villamella De Licenciado Geraldino O sea De Piantini De Guillermo Pichardo Y Angelita García De Vargas Con su estilo Muy peculiar Lo reporta Diciendo La tierra danza Mira Bueno Bueno Zach Castor De San Pedro Virgilio Jairo Fulgencio De Miraflores Vladimir Peralta De Cotuí Escuchen el rango Sí Muy bien En Manu se sintió Ok Buenos días ¿Usted sintió el temblor? Aquí en San Cristóbal En San Cristóbal Lo sintió Fidel Sánchez Que estaba ahí Y usted sintió el temblor Con Chuchi Buenos días El ingeniero Contreras Contreras ¿Sintió el temblor usted? Estoy asustado ¿Y por qué? No, no se asuste ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Vuelve a Binabel? No, no, no Bueno, adelante La defensa civil dice Si estás en la casa No debes salir corriendo Sino identificar el espacio más seguro Y resguardarse Iván Félix Vargas Desde Cristo Rey Aló Sí, adelante ¿Usted dónde está? En la Cajonabo Julio Estaba acostado Y me movió la cama De una forma increíble ¡Ay caramba! Rafael Peña Soto Desde el Millón Yerlin Hernández Desde el kilómetro 8 y medio De la carretera Sánchez Antonio Polanco Desde Los Palmares En Santo Domingo En Santo Domingo En Santo Domingo Norte Los Frailes Segundos José Luis Rodríguez En Santo Domingo En Santo Domingo Este Juan Valdés Desde El Mirador Cerca del supermercado El supermercado Bravo Pedro Nadal En el piso 10 En un edificio Lo sintió muy fuerte Alexander Jerez En Los Guaricanos En Santo Domingo Norte Melvin Díaz En Arroyo Hondo Increíble Bueno Y usted ¿Y usted? ¿Y usted? Buenos días En el centro de la capital De la circuncrición Número 3 Villajuana Fue duro Fue duro Fue duro Fue duro Fue duro Mira, me dice Valentín Sánchez que en Cuesta Hermosa, la garita de los que cuidan ahí, para entrar, se partió. Se rompió una garita en Cuesta Hermosa. Ya tenemos un primer reporte de un centro sísmico en Estados Unidos. Se están hablando de que habría sido 145 kilómetros al sur de Boca de Yuma. En Samaná, dice aquí. Ah, ese es viejo. Ese es viejo. Dice Yovaca, ese es viejo. Buenos días. No, pero dice Yuma y Samaná. Adelante. Buen día, don Julio. Sí. ¿Tú estás monitoreando? Sí, sí, yo estoy monitoreando. Me estoy mandando. ¿Dónde está usted? Aquí en el Vergel. Cuando Eury estaba hablando en ese momento, se sintió bien fuerte. Sí, yo estaba fuerte. Frandelli RD, el fotógrafo, desde el Huacal, desde el edificio del Huacal, que se sintió terrible. Sí. Bueno. Adelante. Willy, desde Los Minas. Sí, yo estoy aquí en la Biblioteca Nacional. Eso usted estremeció. Aquí está la Biblioteca Nacional, ya que hay muchos cristales. Sí. Y eso se estremeció. Se estremeció. Fue fuerte, así que hay que averiguar. Buenos días. Manegón te explica que todavía no lo han reportado, ni de Puerto Rico, ni de los edificios. No, yo lo estoy monitoreando aquí. En Estados Unidos. Sí. Y que anoche tembló en Samaná y Boca de Yuma. Buen día. Adelante. Jesús Ortiz, desde la zona industrial de Herrera, Arelis Martínez, desde Len Sánchez, Julieta. Todos reportan el temblor. Buen día. Buen día. Hasta la tierra sintió el tollo de Roberto Rosario. Bueno. Buenos días. Adelante. Sintió el temblor. ¿Sabes de qué magnitud? O de Luis Abinadón. Adelante. ¿Sabes de qué magnitud? Porque mi muchacha de servicio estaba lavando y dice ya que la lavadora y el microondas se estremeció. Debe estar entre 4 y 7. No, 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 no especulemos porque no es para adivinanza. Está temblando desde ayer, ¿eh? Según lo que Diego me enseñó aquí, está temblando desde ayer. Pero hoy fue fuerte. Sí, sí. Todavía no hay. Gracias. No hay nada. Buenos días. Adelante. Adelante. Sí. Hoy fue fuerte. Desde los cacicazos se sintió muchísimo. Ok. José, no, no defraude. Ok. Desde la sede del Ministerio de la Juventud, la Jiménez Moya, que se sintió muy fuerte. Y aquí se sintió. El donario Aquino, no lo dice. Buenos días. ¿Usted lo sintió? Edificio Caribálico, estamos evacuando todos. Ay. ¿Evacuando? Caribálico está frente a la funeraria Blandino. Sí. Ahí en la Lincoln. Sí. Evacuaron todos. Al lado del 911. Ah, sí. Sí. Buenos días. Adelante. Dice el Palacio desde Suiza que veía cómo se estaba moviendo en la webcam. Ok. Teresa Martes dice que está en el Hospital Moscoso Pueyo y que lo sintió. Breve. Buenos días. ¿Y usted lo sintió? Bendiciones. Sí, aquí en Cristo Rey fue muy fuerte. Muy fuerte. Yo estaba sentado, yo trabajo aquí en una compraventa y sentado, la silla me jamaquió. Sí, hay que averiguar la magnitud, hay que averiguar la magnitud. Bueno. Qué raro que son tan lentos. Me dice Iván. Instituto Sismológico. Iván, Iván. No, 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 ya el Diario Libre publicó un informe del Instituto Sismológico, lo tengo aquí. ¿Del Sismológico? Dice que a las 9 y 8 de la mañana de este jueves se sintió un breve movimiento de tierra. El Instituto Sismológico Nacional informó que el temblor fue de 4.3 grados en la escala de Richter, cuyo presento estuvo localizado en el noreste de Santo Domingo, a 53 kilómetros de profundidad. Bueno, señores. Noreste de Santo Domingo. Dice Iván Aria que fue leve en Boca Chica, pero lo sintió en Guanuma también. Tengo reporte de Guanuma que se sintió aquí en Guanuma el temblor de tierra. También me están hablando de evacuación en el edificio del Banco Central. Me están hablando de evacuación en el edificio del Banco Central. Sí, Guarionés Rosa me dice que fue muy fuerte en Arroyo Hondo, en Arroyo Hondo Viejo. Sí, en Arroyo Hondo fue fuerte. Muy viejo, muy viejo. Que no haya pánico por la evacuación en varios edificios. Si se siente un temblor, eso es por medida de seguridad y evitando. Deben tener un procedimiento, ¿no? Entonces. Ah, Julio, Sismología. Ok. La 6, ¿verdad? Sí, tenemos a Eugenio Polanco del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Eugenio. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Denos los detalles del temblor de tierra que hubo. Sí. Bueno, sí. Hasta ahora 4.4 hemos calculado. 4.4. El epicentro. Para las 9 y 12 y las coordenadas 18.5 norte y 70.0 grados oeste. Ok. A unos 53 kilómetros de profundidad. Ok. O sea, el epicentro fue en Santo Domingo. ¿Fue en Santo Domingo? Sí, sí, sí. Muy próximo a Santo Domingo. Muy próximo a Santo Domingo. Muy próximo. ¿Podemos repetir los datos, por favor? Sí. Sí. 18.5 grados norte, 70.0 oeste, 53 kilómetros de profundidad. ¿Y la magnitud 4.4? 4.4. 4.4. En escala 6. Ok. ¿Uno solo o fueron dos? No, hasta ahora uno solo. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio Polanco del Instituto de Sismología de la UAS 4.4. La UAS 53 kilómetros de profundidad. Sí. Se sintió bastante porque muy profundo. Pero la magnitud no es tan alta en comparación a otros 4.4. Sí. Si es más superficial, pues se siente muy complicado. Bueno, muchos reportes, muchos reportes. La República Dominicana tiene un mapa sísmico con 14 fallas que tienen actividad permanente. Las tres que más influyen en el Gran Santo Domingo son la placa número 7, que es la placa de Atillo, la placa número 10, que es la placa de Neiva y la placa número 14, que es la placa de la trinchera de los muertos. Esas son las tres placas que están más cerca de nuestro territorio. Cambio fuera, cústame.